8 y 4 minutos de la mañana. Estamos en ampliación de noticias con Patricia y Fernando. Muy buenos días, amigos. Muy buenos días. ¿Cómo están todos? Bueno, ya esta mañana hemos estado escuchando las vacilaciones. En realidad es muy difícil ahora saber qué es lo que puede pasar. De hecho, ya los análisis se van dirigiendo más bien a las dificultades que tendrá quien salga ganador. Vamos a conversar ahora con tres invitados especiales. El politólogo Fernando Tuesta, que estará muy poco rato porque tiene otro compromiso. El congresista Juan Carlos Según, presidente de la Comisión de Justicia del Congreso. Soy el economista Enrique Cornejo, el ministro IFEF, el plan de cuidar de la violencia popular. Señores, muy buenos días. Gracias por estar aquí. Muy buenos días. Gracias por la invitación. A ver, don Fernando Tuesta, ¿cómo evaluar este asunto? Hoy día he leído dos o tres artículos realmente fenomenales, todos diciendo, pobre del que sea el gobernante, y qué difícil va a ser el asunto, sobre todo porque en realidad va a ser un presidente a medias en todo sentido. Bueno, hay dos escenarios, ¿no? En el escenario de PPK como presidente, indudablemente tiene la mayor dificultad de inicio que puede haber tenido un presidente en los últimos años. Es decir, incluso no hay precedente en la historia en que un presidente tiene al frente un partido que tenga mayoría absoluta. Ha habido situaciones en donde hay coaliciones de partidos, situaciones que por lo demás han terminado, digo, en mayorías absolutas opositoras, en golpe de Estado. En consecuencia, yo creo que si este es el escenario de un triunfo de PPK, los dos partidos, es decir, peruanos por el cambio y fuerza popular, tienen la mayor responsabilidad para empezar de mantener el sistema democrático. ¿Por qué esta relación ejecutivo-legislativo puede ser no solamente tensa y tirante, sino puede ser también producto de inestabilidades que podrían llevar a una situación de ingobernabilidad? Por lo tanto, no solamente es la situación de cómo se posicionan, sino las dinámicas que desarrollan. Y ahí, claro, está, en este hipotético caso, digo, de un presidente como PPK, ya se ha dicho, no hay ninguna otra posibilidad que no sea relacionarse con el partido opositor. Ahora, estas relaciones se pueden establecer de diverso tipo, pero no hay que olvidar, sin embargo, que estas relaciones deben estar también embarcadas dentro de lo que ha sido el votante PPK. Porque el votante PPK en la segunda vuelta es incluso mayoritario a su propio voto, digamos, que él consiguió en primera vuelta. De lo que se habla es que él en realidad, en buena cuenta, lo que tiene es 22%. Él tiene cerca de 22%. Es un caso rarísimo, en realidad, de un presidente tan debilitado, si es que sale elegido. Pero justamente anotaba las circunstancias tan delicadas. Y ahí es donde se muestran, pues, los hombres de Estado, ¿no? Capacidades para llevar adelante acuerdos, no digo coaliciones, para poder desarrollar políticas en donde, repito, en esta situación de contexto que no se ha visto antes. Pero un presidente debilitado... No va a poder gobernar monocolormente hablando. No bajo ningún punto de vista, ni siquiera coalición con las bancadas, terceras bancadas, de ninguna manera. Ahora bien, va a depender por eso. Por un lado, pero no es por el cambio, pero por otro lado también de fuerza popular. Es decir, tener la mayoría absoluta es importante, pero también es una delicadeza tremenda. Porque la responsabilidad también cae en fuerza popular en lo que va en los próximos cinco años. Un presidente puede gobernar sin el Parlamento, en algunas cosas sí. Pero no puede gobernar en general sin el Parlamento. Para empezar, ya sabemos, la función legislativa, pero por otro lado, si se tensan las cosas, el Parlamento en su mayoría puede ejercitar, digamos, la parte que es significativa, que es el control político. Y entonces, allí se requiere, para empezar, paños fríos en relación a la campaña. Se han dicho de todo, pero eso yo creo que es normal en términos de campaña. Yo nunca he visto campaña de segunda vuelta en donde... No, pero eso había habido factores mucho más irritantes, ¿no? Que no se olviden, así nomás. Mira, Raúl, he estado revisando incluso documentación de otras segundas vueltas acá mismo, solo que lo que tenemos al frente aparece siempre como quizás de manera superlativa. Y estos han sido superados. Y se superan por la actuación de los líderes también. Porque tú sabes que pueden ser terceros, dirigentes, incluso parlamentarios, que muchas veces extreman sus posiciones, pero acá lo que importa y lo que va a dirigir y lo que va a determinar es la actuación de los líderes, ¿no? Ahora, un PPK como presidente tendría al frente esta mayoría. Pero el punto es, al otro lado tenemos una lideresa que cómo va a quedar luego, si es que, repito, se da este escenario. Bueno, en el Perú, los líderes partidarios que no han estado en el Parlamento no han tenido un control, digamos, absoluto o una ascendencia grande sobre sus bancadas. Y entonces ahí hay algo que dilucidar y ver cómo se comporta. En todo caso, todos creo que coincidimos que este Parlamento y esta relación con el Ejecutivo tiene que ser de una, no solo responsabilidad, sino alta responsabilidad. Porque estamos en un escenario, repito, en que los antecedentes han llevado a ingobernabilidad. No podemos transitar por ese mismo camino, porque esto nos ha costado. Cuarto presidente elegido, no existe, digamos, antecedentes, sino hace un siglo, en la época del Partido Civil, en situaciones donde evidentemente era semidemocracia, digamos, ¿no? En ese análisis, Fernando, solo una precisión. ¿Cuál es el rol del líder que no gana con respecto a su grupo? Llámese Keiko Fujimori con respecto a los Fujimoristas o PPK con respecto a lo que ha significado la candidatura alterna, ¿no? En el caso de PPK, tiene además la tercera bancada, no tiene ni siquiera la segunda bancada importante. Es más o menos el Fujimori en 90, tenía la tercera bancada, muy poco capacidad como para poder lograr por sí sola, o incluso en alianza de algunas bancadas. Obviamente tiene que ser de apertura. Además, incluso, si no tuviera una mayoría absoluta a la oposición, PPK tiene un partido, pues, este, joven, naciente, con pocos, digamos, recursos humanos y operadores políticos. Tenía siempre que hacer un gobierno mucho más amplio, tender puentes. Y en ese sentido, PPK creo que ha demostrado en su vida política que lo sabe hacer. Claro, este nivel de encargo y responsabilidad, pues, es mayor todavía, ¿no? Y en el caso de Keiko Fujimori, hemos visto quizá en ella los menos acciones y exabruptos en relación a los suyos. Entonces, yo creo que tenemos ahí dos líderes que sí pueden llevar encuentros más allá de lo que significa una elección. Que, como repito, en todas las elecciones se dicen cosas, ya el pose electoral es otro tipo. Pero lo que hay que cuidar también en este momento es esto, lo que estamos viviendo. Es decir, todavía no se sabe a resultados. Y aquí, Raúl... No, no, no se sabe, pero ya sabemos que en realidad en cualquier situación va a ser muy complicado. No, pero justamente por eso. A eso iba. A eso iba. Esto es lo que en América Latina se ha llamado justamente resultados ajustados. Y hay antecedentes. Los antecedentes nos han dado que incluso menos del 1% han habido situaciones como, por ejemplo, en Costa Rica, donde estamos sobre el 0.5, la diferencia terminó. Y esto fue respetado por el perdedor. En México, recuerden ustedes, López Obrador. O sea, mantuvo en milo a México meses. Porque no quiso reconocer. Porque no quiso reconocer. Y en El Salvador también. Bueno, Estados Unidos también, ¿no? Estados Unidos también fue un caso, ¿no? Sí, pero a lo que me refiero no solamente es la competencia, sino cómo responden los actores. Sobre todo quien pierde. Quien pierde debe reconocer, evidentemente, al ganador. Eso es una de las figuras de las fotos más significativas de la democracia. Competencia, votos, hay reglas. Quien gana, así sea por un voto, tiene que ser reconocido. En cualquier caso. Pero ambos, en ese sentido, tenemos la suerte de que ambos candidatos han reiterado que se comprometen, tal como firmaron el pacto ético por lo demás, a reconocer el fallo cuando sea proclamado por la autoridad competente. Concuerdo contigo en que por lo menos hay, digamos, indicios de que esto va a suceder, pero no está de más reiterarlo. No está de más reiterarlo. Creo que esto es fundamental. Que la gente no sienta, a través de algunos voceros, parlamentarios, dirigentes, ¿no? Especular acerca de fraudes, por ejemplo, ¿no? Evidentemente, pues, si no hay indicios. Por lo menos hasta lo que en este momento corresponde, nada que nos indique, más allá de estos plazos derivados de que las actas tienen que estar físicamente en los organismos electorales, ¿no? Y entonces, pues, hay que esperar. No gusta esperar, sobre todo, cuando los resultados puede llevar a escenarios, cualquiera de los dos escenarios, ¿no? Claro, lo que sabemos es que la cosa va a estar muy ajustada, ¿no es cierto? Eso es lo que tenemos como punto de vista. Pero lo que me parece interesante es también averiguar cuáles son las bases para un entendimiento. Porque, de hecho, este va a ser necesario. De lo contrario, vamos a una situación hipercrítica. Y la verdad es que hay diferencias muy marcadas, hay puntos de aproximación, supongo, pero la cosa, en ese sentido, va muy complicada. Y todos los dos dependen un poco del funcionamiento de los otros grupos políticos, empezando por la izquierda. Ciertamente, pero... O sea, hay un terto y un interpares acá. Pero, cierto, claro. ¿Cuál es aquello que se pueden llegar a acuerdos? Aquellos puntos donde ya hay coincidencias, para empezar. Y ahí hay una base interesante. Y, claro, preocupa porque en las segundas vueltas, ambos candidatos ofrecieron cosas que no ofrecieron en la primera vuelta, justamente en la dinámica de ganar votos. Se establecieron contactos, promesas a sectores diversos. Se va... En muchos de esos casos no se va a poder cumplir. Por supuesto. Y como no se va a poder cumplir, viene esto que muchos peruanos sienten la insatisfacción. O la frustración de aquello que es ofrecido, no es realizado. Entonces, por eso es... No es realizado, sobre todo, en el corto plazo. Ni en el plazo inmediato. O sea, ahí hay trabajadores. En algunos casos no es posible en general. En algunos casos no es posible en general. Pero, digamos, nuevamente, no estamos delante de un panorama sencillo. Incluso no es suficiente voluntades si no es necesario sentarse, digamos, a concertar, a ver qué cosa es posible en el corto plazo. Tú señalas el plazo de eso, eso es significativo. Pero, claro, lo que pasa es que nuestro país, si vemos en los últimos años, los últimos gobiernos, más allá de los buenos deseos, los gobernantes han terminado, digamos, desaprobados a partir del primer año de los cinco. Y muchas veces los acuerdos también se hacen un poco complicados en ese sentido. Y lo segundo es que nuestras bancadas... Un momentito que tenemos un reporte. ¿Cómo no? PPK 50.14 Y Keiko 49.86 0.28% de diferencia 47.286 electores de diferencia Se ha reducido, se sigue reduciendo el margen Siempre hay que tener en cuenta... 0.30% 0.28% Hay que tener en cuenta siempre las actas contabilizadas Hay que tener en cuenta siempre las actas contabilizadas No las procesadas Muchas veces por eso los porcentajes, los medios dan un porcentaje, otro Y esto hay que precisarlo Son las actas contabilizadas las que producen el resultado que acabas de señalar Así es Las actas procesadas son las que han llegado Pero no han sido incorporadas, digamos, a la contabilidad En el centro de cómputo Porque estas van a ir a dar a los jurados electorales especiales Que a través de una resolución van a dar resultado final Incluso esto puede ser apelado al jurado nacional de elecciones Por lo tanto, la OMP puede recibir el 100% de las actas Y decir, hay 100% procesadas Pero las contabilizadas pueden ser 97, 98 Y podríamos alargar un poco esto que nos tiene en vilo a todos los peruanos Y por lo mismo hay que mantener la calma Nos ha dicho el señor Cucho que hay 1.200 actas impugnadas Y es decir, bajo observación ¿Eso es 360.000 votos? Sí, más o menos Claro, si tomamos como base el padrón Aun cuando debe haber menos Porque tú sabes que en cada mesa no asisten todos ¿No? Y hay de toda naturaleza Por ejemplo, se habla mucho, y esto hay que descartarlo Que se han impugnado No, las impugnaciones son muy pocas Impugnar quiere decir que el conjunto de la mesa En muchos casos solicitó de nulidad Es que todos esos votos efectivamente pasarían a ser nulos Hay otro tipo de observaciones que tienen que ver con Por ejemplo, lo que se llama error material Errores en el llenado de actas incompletas Que no son legibles las actas Todo esto tiene que ser resuelto por el jurado electoral especial Y entonces aquello de ganar en mesa Que es una frase tan recorrida No corresponde pues a la regla En realidad las mesas ya terminaron el domingo ¿No? Ahí sí se puede Claro, ahí están los personeros Para ver si es que la resolución del jurado Obviamente se ajusta pues a las normas Y que corresponden Generalmente en esto no ha habido gran discusión Pero claro, cuando el resultado es muy ajustado Ciertamente vale Acuérdese el tema Acuérdese usted el tema de Cajamarca De Marco Arana ¿No? Claro, ese es muy pequeño Acá ya los números son mayores Pero igual Hay que esperar ¿No? Muy bien Bueno, pues muchas gracias Fernando Muchísimas gracias a ustedes Tengo que ir a clase En realidad es la circunstancia Vamos a hacer una pausa Son las 8 y 20 minutos de la mañana Y continuamos Reflexiones de Fernando Tuesta Pues vamos a conseguir También las opiniones de nuestros invitados Congresista Juan Carlos Seguri Estamos todos de acuerdo En que la cosa se vuelve muy difícil y complicada Que en realidad No solamente se trata ya de un llamado a la calma Sino sobre todo De preguntas Este Que nos lleven a decir exactamente Qué viabilidad Tiene el gobierno Que venga Cualquiera que sea De estos dos Qué viabilidad tiene Y qué riesgos son los que Finalmente vamos a tener que vivir Cotidianamente Los ciudadanos Este es El ritmo político se vuelve complicado Me están contando de un meme muy divertido Que dice Que en realidad Ambos recurrieron A Nicomé de Santa Cruz Y terminaron peleándose por décimos Está buenísimo Buenísimo Pero qué manera de recorrer a Nicomé Por lo menos esta campaña ha servido Para que nos acordemos Del gran Nicomé Exactamente Sí don Raúl Como bien has dicho Y acabamos de escuchar el último reporte Aún no está definido El ganador Está muy ajustado Va a ser una llegada De película De foto Y foto con lupa Que de repente hay que verla hasta el final Cuando se comiencen A resolver las impugnaciones de actas Está en juego todavía cerca de 800 mil votos Y la ventaja que lleva PPK A la fecha Está alrededor de 40 y pico mil Es decir Más o menos El estadio nacional Es un buen partido Alianza U La diferencia De votos En este momento Pero El análisis Tiene que ser por separado Porque en ambos casos Son diferentes En el orden probabilístico Hasta este momento Qué pasa si gana PPK Va a ser un gobierno complicado En principio Todo depende del arte Del manejo De la capacidad Y de la sumatoria de esfuerzos Que todos Hagamos Para contribuir Pero en principio Va a ser un gobierno complicado Un gobierno débil Con 18 parlamentarios Por más que busque Algunos consensos Con el resto De bancadas A excepción Del fujimorismo Incluyendo Verónica Mendoza Que no sé Qué parte de la agenda Puedan coincidir Sigue siendo sumamente débil ¿No? Entonces Va a requerir Necesariamente Por el bien del país De tocar las puertas Del fujimorismo Y esperemos Que el fujimorismo Abre estas puertas ¿No? Que le diga Mire esto del narcotráfico Del narcoestado De la dictadura Era pues Unas bromitas De campaña ¿No? Pero en realidad Yo les dejo Un alto estima Creo que son Absolutamente democráticos Y en mérito A su alto espíritu Democrático Se ha muerto De una simpatía Inaudita No tiene que darse Un enamoramiento Veloz Porque de lo contrario Vamos a tener Un gobierno Absolutamente anodino Incapaz de hacer Los grandes cambios Y el país No está para eso Esa es la verdad No, porque ya hemos perdido Cinco años ¿No? Un gobierno lento Sin velocidad Sin energía Sin capacidad De ejecución Y liderazgo Y entraríamos A otros cinco años Hayamos llegado Hasta este punto Es lo que me sorprende En verdad ¿No es cierto? Es decir Ya desde la primera vuelta Nos preguntamos Sabemos que tenemos El Bicentenario al frente Que hay urgencias Muy claramente establecidas Que se podría concordar Que se podría concordar En un plan de gobierno Inteligente Y obvio Digamos Pero que enfrente Rápidamente Una serie de problemas Y sin embargo Desde el punto de vista De la distribución De fuerzas Y de candidaturas Nos encontramos Con que No se ha podido Obtener Una respuesta ciudadana Más o menos Coherente Es que es producto Porque no han sido Coventes ellos mismos El modelo político El sistema político Con una cantidad De partidos Como el que tenemos Básicamente Hemos tenido Claramente En el fujimorismo Una fuerza política Desde el inicio Y que además Viene ya de mucho tiempo atrás Y fue protagonista Y pasó a la segunda vuelta En 2011 O sea Ahí está claro El panorama Pero en el otro sector Más allá del fujimorismo Tenemos una serie De pequeños partidos De aventureros De oportunistas Hay de todo Es una sumatoria de todo Pero como el modelo Te lleva Que finalmente Solo pasan dos Se produce pues Las confluencias Y PPK pasó Con 22% Y 15 días antes O 20 días antes Estaba en 9 Entonces se vino La campaña Y miedo con Verónica Y trepó En realidad Con mucho arte Mucha habilidad Mucha suerte También Tal vez Pero llegó a pasar La segunda vuelta Y probablemente gane Pero no con un impulso propio No con un bolsón propio No con una fuerza propia Sino la sumatoria De todos los miedos Contra el fujimorismo Pero que así son Las elecciones En otros países La razón por la cual Las personas que llegan La segunda vuelta Pueden ser las más insólitas Pero sin embargo Yo creo que acá Hay un trabajo interesante De 5 años adelante Más allá de lo que Tenga que hacer el gobierno Estas elecciones Han sido Muy representativas De la situación De nuestra clase política Y el PPC Ha pagado Demasiado caro Creo El hecho de llegar Con problemas internos A una elección Mal estructurada En términos de legislación Y una serie De temas más ¿Cuál es la apuesta El PPC En estos 5 años? Porque me imagino Que quieren llegar Al 2021 Mejor preparados Así como listos Para correr una maratón Y antes del 2021 Al 2018 Que es el reto inmediato Y antes de pensar En el 2028 Tenemos que mirarnos El ombligo Y trabajar hacia adentro Ese es el reto De corto plazo Tienen que contratarnos Un super gimnasio En realidad Y como partido político Obviamente Estar atento Porque no solo Se hace política Desde el parlamento O el ejecutivo Estar atento Para poder criticar Lo que corresponde Y apoyar En lo que se requiere Porque volviendo Al tema De gobernabilidad Hacia adelante Y ya entrando Al otro escenario En el caso Si Keiko gana ¿Qué sucede Con Keiko gana? Siguen habiendo Los miedos Los temores ¿No? Y va a tener Que dar una muestra Muy grande De apertura No digo que PPK no lo tenga que dar En su caso Es indispensable Y no hay otra forma Tiene que Ser un gobierno De ancha base Convocar Tiene que comerse Hablar las palabras Y algunas veces Es muy definición suficiente Está claro Que pase lo que pase El trabajo Del fujimorismo Con respecto Del antifujimorismo Se tiene que hacer Porque sigue siendo El gran techo De Keiko fujimor Sigue siendo el miedo El temor Las dudas Las preocupaciones Quisiera preguntar Al ingeniero Cornejo Que haga sin duda Llamado A su optimismo Porque usted aspira A ser el dirigente Del APRA Creo Y esto significa Cinco congresistas Un partido Que se ha reducido En los últimos tiempos Hay casos En que un presidente No ha elegido Muy con las justas Felipe Calderón En México Justamente fue discutido Por López Obrador Que supo tomar medidas En los primeros meses Y fue respaldado Por la calle Y esa legitimidad Popular Permitió Que Felipe Calderón Gobernara Seis años En México Con resultados Que podemos decir Que usted Creo que más cerca A nosotros Hay casos En el Ecuador Donde el presidente Correa Fue elegido Con cero Congresistas Y que sepamos Está en el poder Desde hace largo tiempo De manera Que hay una posibilidad O no De que iniciativas Políticas rápidas En los primeros meses Den un respaldo popular Que faciliten El trabajo De un eventual presidente Con poco respaldo Parlamentario Sí, buenos días Va a ser fundamental Que haya iniciativas rápidas Iniciativas rápidas En materia de Demostración De vocación democrática Iniciativas rápidas En temas vinculados A gobernabilidad Y a resolver Este entrambamiento electoral Que nos ha generado Esta ley reciente Que es parte del problema Iniciativas rápidas En seguridad ciudadana Y compartida La responsabilidad Entre el ejecutivo Y el legislativo Iniciativas rápidas En materia de reactivar El proceso económico Para que esta economía Porque nadie ha hablado Del gobierno que se va El tema es tan complicado Que el gobierno que se va Está, digamos Sin aparecer en la escena Y es importante Y no ha dicho nada Y debieran haber dicho Por lo menos Que garantizan La transferencia De esta elección Claro Y sobre todo Un proceso de transferencia Que sea un proceso de transferencia Que permita Que el siguiente gobierno Pueda tomar esas medidas En los primeros días Porque aquí nos estamos Distrayendo Y tiene que ser así Hasta el último Hasta la última acta Y cuando eso ocurra Y se puede establecer Un clima más o menos Razonable De entendimiento Que esperamos Todos los peruanos Que así sea A pesar de todo Lo que ha pasado Viene el día siguiente Y en el día siguiente Hay que ver temas Por ejemplo Si es PPK el presidente Va a tomar la decisión De disminuir los impuestos Que nos ha planteado Si es así Que pasa por el Congreso Que pasa por el Congreso Y que además significa Tres mil millones de dólares Perdón De soles Por cada punto Que de alguna manera Tiene que ya haber pensado Cómo va a manejar En el gasto Que a su vez Tiene que aumentar Es un tema El otro tema es Hemos hablado Que este es el cuarto Gobierno democráticamente Elegido consecutivo Es un tema importante Yendo a lo positivo Pero es el sexto gobierno Ya sin democrático Que mantiene Un modelo económico En lo sustantivo Y eso es también Un elemento a considerar ¿Cuál es el desafío? O sea La mayoría de la población Votó Porque se mantuviera La esencia Del modelo económico Y los planteamientos radicales Se quedaron En la primera vuelta Pero El desafío Quien sea gobierno Es hacer que este modelo económico Sea más inclusivo Para ese 20% de población Que todavía no ve Los frutos de este crecimiento En su persona En su familia Para esa población Y agregándose también Ansias y deseos Y reclamos regionales Regionales Que además Si fuera Pepe que el presidente Parece que Le han dado El triunfo Y consecuentemente Va a tener que responder Rápidamente Con un criterio No solamente funcional Sino territorial Hay que rápidamente Lograr medidas Que permitan La inclusión De todos los peruanos Físicamente En el proceso económico Y social del país Y eso implica Infraestructura Implica retomar El crecimiento También con generación De confianza Los inversionistas La bolsa Los mercados Están tranquilos El dólar ha bajado El dólar ha bajado Hora de preocuparse Por la gente Hora de hacer una pausa Por favor Porque son las 8 y 33 Y me están reclamando La pausa Enrique Cornejo Bueno Bueno en definitiva Lo que yo insisto Es en que empecemos A preguntarnos Por donde tienen Que caminar Las cosas Es decir Tiene que haber Entendimiento Tienen que aprobarse Algunas cosas De urgencia Tiene que demostrarse Que en realidad Aún en estas condiciones Se tiene capacidad De enfrentar Cosas que son Las que en definitiva En las que se ha coincidido En señalar Que son los puntos Fundamentales Es decir Si este gobierno Se inaugura Señalando Vamos a ponernos De acuerdo En la lucha Contra seguridad ciudadana De inmediato Y lo hacen Y lo hacen de inmediato Inmediatamente Se cree un clima distinto Si Yo creo que El 28, 29 y 30 de julio Van a tener que ser Importantes En el diario oficial El peruano Si es que realmente Se quieren hacer las cosas De manera Sustantiva Para no verse En aprietos A futuro Normalmente El 28 de julio Salen dos decretos En el peruano Uno que nombra El presidente Del consejo Coministro Y el segundo Que nombra El gabinete Y ahí todos Nos vamos a la fiesta ¿No? Escuchamos el mensaje Y después Empieza ya A vivir de nuevo La comilona La comilona La fiesta patria Yo creo que Este 28, 29 Quien sea El gobernante O la gobernante Tienen que pensar En poner sus primeras medidas Y tienen que prepararlos En 30 días Y eso requiere un trabajo fino Ya que al mismo tiempo Esa es la dificultad Suponga algunos acercamientos Y dejar a un costado Las heridas que se han producido Pensando en el país Y eso todo Tiene que hacerse En un corto plazo Ahora Felizmente Voy a decirlo de esta manera El gobierno que se va Digamos Lo malo El gobierno que se va Es que nos ha dejado Un país En muchos aspectos Por ejemplo El de infraestructura Con una lentitud Tremenda Exageradamente Digamos Negativa Proyectos Que pudieran haber terminado O estar casi a punto De terminar Están recién en sus inicios Atrasados Por miles de razones Eso es el problema Pero al mismo tiempo Es la oportunidad El siguiente gobierno Calculo yo Debe tener No menos De mil setecientos A dos mil millones De dólares De proyectos De infraestructura Que ya están Concesionados Contratados Y que de alguna manera Lo que requieren Es gestión Decisión política Y digamos Ponerle velocidad El ejemplo más claro Es el aeropuerto El aeropuerto Pudo haber estado Ya con su segunda pista Construida Y quizás ya Funcionando El de Lima Y el de Cusco El de Cusco Sí, quizás El de Cusco Empezando a construirse Pero El de Pisco Ya funcionando Todo tiene que ver Con gestión Y yo creo que Si Es PPK El presidente Tiene un equipo Que puede rápidamente Ponerse En marcha Estos temas Y dar sensaciones Muy concretas Que permitan Que la inversión Privada Retome también La confianza Y vuelva a la velocidad Porque también Es cierto Que tenemos Por lo menos Dos o tres años De precios internacionales Todavía No muy buenos Y entonces Tenemos que hacer El esfuerzo interno Doblemente Para poder contrarrestar Este escenario Internacional difícil En suma Creo que Como todo inicio De gobierno Va a tener Muchas expectativas Pero Por las circunstancias Que se han comentado Y sobre todo Las políticas Esto requiere Mayor esfuerzo Que el normal Y todos Tenemos que estar En las circunstancias Ahora Fuerza popular Gane o no gane Tiene El papel Fundamental De asegurar La gobernabilidad Porque Va a tener En el Congreso La posibilidad Si se logra Este clima mínimo De consenso De confianza De poder sacar Leyes importantes Que hace tiempo No se pueden sacar Porque A ver Viendo lo positivo Dentro de lo que Hemos discutido Ahora hay menos grupos Parlamentarios En el Congreso Solo seis Por ahora Y eso Yo he trabajado En el Congreso Y los seis Tres muy importantes Y eso es muy importante Seguramente Lo podemos En la mesa Concordar Porque El trabajo Entre los grupos Parlamentarios Resulta fundamental Para poder garantizar Que esto vaya Caminando rápido Y entonces Con menos grupos Y además veo Con gente La he escuchado Muchos son nuevos Pero gente Que viene De su lado profesional Con muchas ganas De trabajar En todos los grupos Creo que se va a crear Un clima En el Congreso Muy interesante Que puede Permitirnos sacar Leyes calificadas De votación Calificada En el primer año Tal vez Algunas reformas Constitucionales Que permitan Ya en el primer año O entre el primer Y segundo año Hacer algunos cambios Sustantivos Entonces eso puede ser Un nuevo código penal Para darle también Satisfacción Al congresista Que ha hecho Tanto por eso Una nueva Legislación electoral Y ahora claro Vienen temas Que son complicados Y aquí hay una prueba Para el fujimorismo Porque por ejemplo Voto preferencial Queremos fortalecer A los partidos Y fortalecer La institucionalidad Yo creo que hay que Discutir este asunto Que claramente En su expresión Práctica Ha demostrado Que debilita Los partidos Todos han convenido Que se va a tratar Muy de inmediato Todo el tema De la reforma electoral Pero lo interesante De lo que está planteando Enrique Cornejo Y Juan Carlos De Buena Vamos a ver Si está de acuerdo Es que Pasamos a algo Que el Perú No ha vivido mucho Es decir Un parlamentarismo Más interesante Que el Ejecutivo En muchos casos Exactamente Y es lo que iba a comentar Hay dos modelos En principio El modelo presidencialista Y el modelo parlamentarista Dependiendo Donde están Los principales pesos Del poder político Y en el Perú Muy peruano además Tenemos un sistema Mixto O híbrido Si se quiere ¿No? Bien cargado En el tema De frenos Y contrapesos Y controles Justamente En mérito A lo que nos pasó En el Fujimori ¿No? Entonces Hay toda una serie De candados mutuos Entre el Ejecutivo Y el Legislativo Como es el tema Del voto de investidura Como es el tema De la censura Etcétera Y lo cual Lleva como consecuencias Que el presidente Puede terminar Cerrando el Congreso Y convocando Nuevas elecciones Entonces Es un tema Bien revesado En la relación Ejecutivo Y legislativo Y quiero poner Dos ejemplos Hasta tres De repente Es muy probable Presumo Asumo Que la comisión De presupuesto La comisión De economía Y la comisión De descentralización Y reforma Del Estado Esté en manos Del Fujimorismo ¿No? ¿Cómo expresa La ley De presupuesto Es la expresión Numérica De la política De gobierno Ahí va La política De gobierno Si vas a meter Plata En seguridad O en salud O en educación ¿Correcto? Entonces Es la expresión ¿Quién va A aprobar Y definir La política De gobierno? El Ejecutivo El Congreso PPK Keiko Fuerza Popular O el Fujimorismo Probablemente Podamos tener Los dos extremos Pero si no Se logra Una conciliación No hay forma La reforma Del Estado Pasa por la comisión De descentralización Modernización Y reforma Del Estado ¿Qué reforma Se va a hacer? ¿La planteada Por Keiko Fujimori O la planteada Por PPK? Comisión de Economía La reforma Tributaria ¿No? Y todo el impulso Que se quiera O no dar En relación A si tenemos Más endeudamiento En relación Si hay más Impulso fiscal O si baja El IGB O si incrementa El IGB O si se usa O no El fondo De estabilidad Fiscal ¿Quién lo va a definir? ¿PPK? ¿O el Fujimorismo? Porque todo requiere ley Y esas leyes Van a estar presididas Por el Fujimorismo Entonces Más allá De discursos Y optimismo Acá hay un reto Enorme Y peligrosísimo Como país O sea Acá se tiene que partir De un escenario En el cual Se mire a los ojos El Fujimorismo Con PPK Y se reconozcan Una cuota Altísima De poder ¿No? Uno tiene El poder Legislativo Y el otro Poder Ejecutivo Y que separados Va a ser un fracaso Categórico Para ambos Para ambos Hay dos riesgos O que los PPK Causa Se crean Les entre la soberbia Y que se crean Doños de la pelota O que los Fujimoristas Se pongan necios Y no den su brazo Torcer Cualquiera de las dos Actitudes Ponen riesgo al país Y los dos pierden Pero las reacciones De hace el momento No nos llevan a pensar eso Yo creo que Sentados en la mesa Y con la tranquilidad Ya de tener las cifras Que sean las oficiales Van a tener que ponerse de acuerdo Es su obligación Frente al país Y ya lo están dejando entrever Sí Y si es así Yo me permito hasta Adelantar algunos temas De coincidencia Que podrían haber A la luz de los planes de gobierno Y los debates Uno Los dos Están Con medidas Con matices Pero tienen medidas Que pueden coincidir En materia de seguridad ciudadana De acuerdo Creo que ese es un tema puntual Segundo Creo que los dos Tienen intereses muy concretos Y eso es bueno para el país De afrontar el tema De la informalidad Y el tema Del Del emprendimiento Los dos coinciden Que la SUNAT El SNIP Y todos los temas De la burocracia Y de la legislación En extremo Tienen que estar Digamos En una condición diferente Y eso es bueno Puede legislarse Puede plantearse medidas Ejecutivas muy concretas Y el tercer tema Creo yo Es el tema Económico De cortísimo plazo Donde allí Se puede lograr Que este 3% En donde estamos Pueda pasar al 4, 5 4, 7 Que es el crecimiento potencial Con los proyectos Ahí estás Señalando tú Además algo Que es absolutamente vital Es decir Lanzarse A la infraestructura De inmediato De inmediato Porque Tranquilizaría mucho Al país Y sobre todo La gente Empezaría Observar Que el país Retoma Digamos Movimiento Y eso son empleos Inmediatos Y una señal Muy potente A la actividad privada Que es la que Mayormente Genera inversión Que puede permitir Que algunos proyectos Muchísimos proyectos En el sector privado Que hoy está en stand by Puedan también Empezar a moverse Pero Ahí Solo un complemento Coincidiendo contigo Que ojalá Todo lo que tú has señalado Suceda Pero pongámonos también En evaluar Sensibilidades Y otros Escenarios El sector público Se puede reactivar Rápidamente ¿Correcto? Hay proyectos Hay proyectos Aprobados Hay un montón De proyectos Que están paralizados O sea Se puede Poner acelerador Y sobre todo En proyectos pequeños ¿No? Con caja que hay Y los distribuyes En 1800 municipios Y comienza a caminar La maquinaria Más allá de los proyectos De mediano y largo plazo Que son más grandes Y demoran más En prender Esos motores Pero sí puede reactivar Rápidamente A través de De descentralización fiscal Agua y saneamiento Es un tema Que coincide Los dos ¿Pero qué me preocupa? Me preocupa El 80% Dijo Que todo Era materia de ley Cito varios ejemplos No todo Pero los temas relevantes Hay una idea constitucional De que el nuevo gobierno A través de su primer ministro Pida facultades Legislativas Para gobernar Por decreto Ustedes Concedieron facultades De ese tipo En el primer ministro Cateriano En su peor momento ¿Sería o no posible Que PPK Recurra A esta Digamos Disposición Constitucional Y pidan al país Que se le conceda En el Parlamento Voto No solo es posible Si no Yo apostaría Al 100% Porque ya además Es una tradición Del sistema democrático Y es casi Una obligación moral Del Congreso Otorgarlas No recuerdo Ningún caso Que al inicio De gobierno No se le haya concedido Ocurrió también Con el gobierno de Toledo Que cuando llegó Con su primer gabinete Y con Alan García Y con Alan García Y con Alan Tumala No solo se le dio La facultad Sino que esa misma noche Se aprobaron Algunos de los decretos En una señal democrática Va a suceder Pero si pueden ser Más o menos acotados Pero lo que yo quería señalar Era que se puede impulsar La inversión pública Pero el 80% De la inversión Es privada Y yo creo que Y yo creo que Los grandes operadores privados En este momento Van a decir Terminó el proceso electoral Con ninguno de los dos Me muero de miedo Pero quiero ver Su capacidad De concertación Porque si no hay Esa demostración De concertación El país no va a caminar Y la inversión privada Por lo menos No se va a reactivar Y además Es el mandato De la población Póngase de acuerdo Converse Ese ha sido el mandato En definitiva El horizonte No está muy agradable Pero sin embargo Hay muchas posibilidades De que Se despejen las cosas Y ingresemos A un periodo De convivencia Muchísimo más interesante En realidad Bueno Muchísimas gracias Por vuestra participación Y vuestro optimismo Gracias Gracias Buenos días 8 y 52 Gracias